El manga de Super cada vez se acerca más y más al final canónico del manga original de los 90. Y pronto llegaremos al punto en que Goku conoce a Uv, lo cual marcaría la terminación cronológica que Toriyama le dio a su obra hasta la fecha. Si bien obras oficiales como Dragon Ball GT o Nekomajin Z, y de hecho este último hasta podría ser un spoiler canónico que nos hizo el autor, nos ha mostrado algo que podría haber pasado luego del torneo de Uv. La realidad es que lo han hecho muy en el futuro y nunca supimos cómo acabó el torneo luego de que Goku y su nuevo discípulo se retiraran, o lo que pasó con el resto de Guerrero Z. Así que en esta ocasión les traemos un fan manga bastante famoso y muy bien hecho que podría haber sido la continuación directa del manga original. Seguramente en 2024 podamos ver cómo continúa esta historia de la mano de Toyotaro en el manga de Super, pero mientras tanto no está de más entretenerse con las posibilidades de lo que pasó de inmediato luego de aquel torneo, donde toda una generación de fanáticos despedimos a nuestros héroes de la infancia. Así que sin más preámbulos te traemos Dragon Ball Zeroverse. Nos encontramos en el año 767, 3 años han transcurrido desde que Goku se fue a entrenar con Uv. En el transcurso de ese tiempo el Saiyajin le enseñó a la reencarnación de Majin Bu sus técnicas de artes marciales y el control de Ki, para así asegurarse de pasar su legado a nuevas generaciones que debía proteger nuestro planeta. La paz ha sido próspera y duradera, sin embargo las fuerzas del mal siempre se encuentran rodeando nuestro mundo. Mr. Satán descansaba muy a gusto en su mansión, junto con Vi a sus pies, y su amigo Mr. Boo a su lado atragantándose con comida. En la televisión se anunciaba el comienzo de un nuevo torneo de artes marciales, el número 29. El presentador del torneo lo publicitaba con gran fanfarria, mientras recordaba los eventos transcurridos en la edición anterior. Tras aquello la pantalla comenzó a mostrar imágenes del torneo pasado, y el representante del mismo comenzó a hacer un reconto de los acontecimientos acontecidos tras la partida de Goku y el participante U. Luego de la retirada de aquellos dos, el participante Vegeta había hecho lo propio abandonando la competencia, comentaba la voz en pantalla, mientras mostraban una filmación de los eventos. Y a continuación siguió. Trunks, el campeón infantil del vigésimo torneo de edición, derrotó con suma facilidad a su oponente, Otokoski, así pasando a las finales. Pan por su parte había derrotado solo con 4 años de edad al inmenso y fuerte Mo Keiko. Y como era de esperarse, el combate más apasionante se dio entre el subcampeón infantil del torneo número 25, llamado Song Goten, y el discípulo número 1 de Mr. Satán, llamado Mr. Boo. El combate fue fiero y asombroso, pero al final el joven acabó por sucumbir y ser derrotado por no estar a la altura de su oponente. El momento más curioso de los combates se dio cuando la pequeña Pan tuvo un ataque de llanto en su duelo contra Mr. Boo, debido a que le vinieron grandes ganas de ir a hacer pis en medio de la pelea, con lo cual el discípulo de Mr. Satán acabó cargándolo y llevándola fuera del ring para que hiciera pis. Pero claro, esto hizo que perdiera su encuentro. La pelea para definir a los finalistas acabó por darse entre Trunks y su alumno número 1, el campeón del mundo. A pesar de que el muchacho peleó valientemente, ambos se dieron un increíble espectáculo. La fuerza del heredero de Corporación Cápsula no fue suficiente para imponerse ante el grandioso rival y acabó siendo derrotado. Al final, Mr. Boo volvió a retar a su maestro por el título del campeón del mundo. Sin embargo, una vez más fue completamente derrotado por el invencible Mr. Satán. Este había sido el desenlace de la anterior edición. ¿Qué nuevos retos tendría el campeón mundial dentro de dos semanas cuando se celebrara el vigésimo noveno torneo? Y así pasando ese tiempo, los guerreros volvían a encontrarse en un nuevo Tenkae Chibudokai. Trunks y Goten se saludaron entusiasmados luego de haber pasado un gran tiempo sin verse. ¡Ja! Parece que soy más alto que tú, comentó feliz el hijo de Goku. Mientras el otro le respondía sonriente. ¡Ja! Solo espera y verás lo fuerte que me he vuelto yo. Por su parte, Milk saludaba entusiasmada a Bulma, quien iba felizmente acompañada por Vegeta. Gohan recibió con los brazos abiertos a su gran amigo Krillin, mientras notaba unas incipientes canas comenzando a anidar en la cabeza de este último. De a poquito se va volviendo gris, dijo el humano con aire despreocupado. Piddle por su parte le pidió a Pan que saludara a su tío del corazón, Krillin. Al hacerlo, el adulto pellizcó con cariño a la mejilla de la pequeña de 7 años, y mencionó feliz lo mucho que había crecido, siendo que ya casi estaba tan alto como él. Luego de los saludos, el amigo de la infancia de Goku preguntó por el Seajin, y a sus espaldas una voz fanfarrón exclamó. ¡Ja! Kakaroto debe tener miedo de enfrentarse a mí. ¡Se trataba de Vegeta! Quien no había emitido una palabra hasta ahora, pero no pudo evitar abrir su gran bocota. Al escuchar la bravuconería del padre de Trunks y Brad, Pan no pudo evitar confrontarlo en defensa de su abuelito, diciendo que él mismo jamás tendría miedo de él. El descaro de su hija hizo que Gohan se apresurara pronto para reprenderla, pidiéndole que no fuera tan grosera con sus mayores, al tiempo que le aclaraba que su padre llegaría pronto con Uwe en cualquier momento a Vegeta. Mientras transcurría el reencuentro de los amigos, el presentador hacía el acto preinaugural del torneo junto con el campeón Mr. Satan. ¡Hordas de fans viajaban cada año desde todos los rincones de la tierra para alentar a quien creían era el salvador absoluto de la humanidad! El humano tomó entonces el micrófono para arengar a su droga, exclamando de forma explosiva que no importaba lo grande que fuera el torneo, ni lo poderosos que fueran los contendientes. ¡Siempre seré el campeón mundial, Mr. Satan! Acabó vociferando para así ser aclamado en una inmensa ovación por parte de sus seguidores. Luego de toda la arenga, el peleador se acercó con su amigo Mr. Boo para pedirle que hiciera lo de siempre, acabando con todos y perdiendo la final contra él. Y esta vez el rosado le pidió que a cambio quería comer cerdo rostizado todos los días por su gran esfuerzo. ¡Claro! ¡Lo tendrás cada día! le dijo entonces Mr. Satan. Pero el Majin dijo que no quería uno, sino cinco. Y que no importaba si estaban muy caros, pues el campeón podía comprarle montones con el dinero del premio del torneo. Luego de aquello, los dos amigos se pusieron de acuerdo en el pedido de Boo, y el referido inicio con las preinscripciones para él mismo. ¡Este año los peleadores serán clasificados según su poder de pelea! ¡Todo gracias a un aparato desarrollado por Corporación Cápsula! Explicaba el árbitro mientras todos tomaban sus lugares, al tiempo que le agradecía a Bulma por su invento. La misma se encontraba en los palcos en la zona vive, expectante por los combates de su esposo y su hijo. Pronto comenzó entonces el registro de los contendientes, y todos hicieron una larga fila para anotarse. Mr. Boo y Krillin se saludaron felices en su grupo de participantes, mientras que Trunks urgía a su padre para que fuera a registrarse. Pero Vegeta con obstinación le respondió que si Goku no participaba, entonces él tampoco lo haría. Justo en ese momento, un guerrero descendió de los cielos, saludando alegremente a todos. Claro, se trataba de su eterno rival. A su lado, con cara algo nerviosa, estaba el discípulo de Uff, vistiendo las mismas ropas que su mentor. La llegada de aquellos dos fue celebrada por todos, especialmente por Pan, la cual se arrojó feliz a los brazos de su abuelito. Goku explicó que venían del templo de Kamisama, desde donde Picoro mandaba saludos, pues no iba a participar en esta edición de la contienda. Por su parte, Mr. Boo no se unió a la alcarabia, y los saludos de los demás. La llegada de Ubi Goku le dio un mal presentimiento al Rosado, quien de inmediato vio al niño como su altoerego malvado. Esto le hizo pensar que no debía enfrentarse contra él, o de lo contrario, todo el mundo podría volver a estar en peligro. Finalmente, todos los inscriptos fueron conducidos a la máquina medidora de poder de pelea, para así determinar a los 16 sujetos más fuertes para que pasaran a combatir en el torneo. El primero en estrenar la misma fue, por supuesto, el campeón mundial, Mr. Satan. Una bola de boxeo colgaba del medio, y el campeón se aproximó a golpear con todas sus fuerzas, lanzando su mundialmente famoso Megaton Punch, y luego haciendo que la misma se sacudiera con violencia por el impacto. Luego de aquel puñetazo, la máquina arrojó los valores para el campeón del mundo, 145 de fuerza, 40 de velocidad y 34 de destreza. Estos eran los formidables números del número 1. Luego de aquel, otros peleadores fueron probando su poder en la máquina uno tras otro, aunque sin conseguir superar los números de Mr. Satan. Finalmente fue turno de Krillin, quien a pesar de contenerse, sacó una fuerza de 157, velocidad de 64, y destreza de 42. Los elevados números del humano llamaron la atención del público, pero los fanáticos se negaron a aceptar que alguien superara a su amado campeón, con lo cual concluyeron que la máquina debía haberse averiado. Hey, esto es un clásico de los humanos y de los Saiyajin, pensar que la máquina se descompuso. La clasificación continuó y uno tras otro los peleadores intentaban mostrar sus fuerzas, sin poder ningún otro llegar a los valores de Mr. Satan. Cuando hubo llegado el turno de Pan, Gohan le dio un banquito para que llegara sin problemas a la pelota, y le recordó a la niña que debía controlarse para no superar a su abuelo. Este impactó suavemente en la máquina medidores, y para sorpresa de todos, tuvo exactamente los valores de su abuelo Mr. Satan. 145 de fuerza, 40 de velocidad y 34 de destreza. La hazaña de la pequeña nieta del campeón hizo que el público rugiera entusiasmado, apoyando a la familia más fuerte del planeta. Viendo aquello, Goten y Trunks decidieron hacer una apuesta para ellos dos también, y así sacar idénticos valores a los de Pan y su abuelo. Esto con intención de demostrar quién podía controlar mejor su poder. El primero en golpear la bola fue Goten, controlando su potencial a la perfección, y consiguió obtener los mismos números que el campeón mundial. Viendo aquello, Trunks decidió que no podía perder y lanzó un golpe de una manera completamente controlada, obteniendo también los mismos valores. Así, ambos jóvenes empataron en su duelo de control, mientras que otros artistas marciales continuaron probando suerte. Por fin fue el turno de Goku y su discípulo U. El maestro recordó al aprendiz reducir su fuerza y controlar su Ki. Luego de los consejos de su sensei, el niño se acercó con nervios al aparato, pensando que su maestro no le había indicado qué tanto tenía que reducir su fuerza. Con la mitad de mi fuerza estará bien, se preguntó al pequeño. Sin poder manejar bien la ansiedad y el nerviosismo, la reencarnación de Majinbu lanzó un pequeño puñetazo, y destruyó la máquina por completo. Viendo aquello, el presentador se apresuró a decir que la máquina había estallado sin razón aparente, al tiempo que U pedía disculpas sumamente avergonzado por el Epsabrupto. Viendo que su alumno se desesperaba, Goku se acercó tranquilamente para calmarlo y explicarle que no pasaba nada. No es tu culpa, esa máquina era muy frágil, le comentó el Saiyajin. Desde las gradas, Bulma exclamaba furiosa por haber perdido un aparato que tanto trabajo le había costado fabricar. Por fin, las eliminatorias terminaron y los 16 combatientes más poderosos quedaron seleccionados. Ya muy lejos de allí, un pequeño brujo arrugado miraba en su bola de cristal todo lo que ocurría en el torneo. A su lado, una figura alta de greñas azabaches preguntó quién era ese sujeto que habían ido a ver. Y por toda respuesta en la cara, The Up se agrandó con la esfera mágica y una voz John exclamó, ¡Ese es! De vuelta al torneo, los 16 combatientes clasificados fueron presentados. Goku, Krillin, Vegeta, Goten, Trunks, Pan, Mr. Buu y U. Allí se encontraban los 16 que pelearían por la oportunidad de enfrentar a Mr. Satan en la final. Uno por uno fueron sacando entonces los números de la caja para decidir el orden de sus combates. Vegeta aprovechó la ocasión para pedirle a Buu que lo emparejara con Goku, pero el Majin se dio cuenta de que si hacía eso, él acabaría enfrentándose a Up, pues apenas quedaban cuatro lugares para ocupar. Un extraño temor por el niño había anidado en el pecho de Majin Buu al volver a recordar a su versión maligna, con lo cual decidió emparejarlo de otra manera. Él estaría lo más lejos posible del niño y Up por su parte se enfrentaría con su maestro, para que así éste lo eliminara y no tuvieran que encontrarse las partes del monstruo Buu en ningún combate. Viendo aquello, el príncipe gruñó con fastidio, sin embargo, se consoló a sí mismo pensando que podría enfrentar a su rival en la segunda vuelta. Al finalizar la ceremonia, la grilla de combates había quedado de la siguiente manera, con Uwe y Buu en los extremos sin oportunidad de encontrarse salvo que ambos ganaran todos sus combates, lo cual era muy difícil, pues en el camino de Uwe estaban Vegeta y el propio Goku. Por su parte, Trunks se enfrentaría a Goten en su primera vuelta, y los demás tenían frente hacia humanos aparentemente normales. Y hasta aquí llega este capítulo, si les gustó este cómic, no olviden dejar su like para así traer la continuación de este apasionante torneo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!